Música Que vergüenza pa' mi copla que ha tentado en contra de su dignidad Que vergüenza desatarse en su peradro con una duda A los pies y por delante en el prosenio que es la gloria Que es la gloria reservada pa' las compras que merecen el abel No pa' la firma de un banco que convierte este concurso en un bordel Un bordel donde el dinero tiene tanto que cantar Que la copla por lo visto es lo de menos y hay que ponerla un pasito por detrás Que indignidad, que vergüenza, que adulta es pa' mi comparsa Si la está viendo por televisión alguien que cada sol haya sacado arrastrando de su casa Y por lo que le han robado, se le subvenciona esta falsa La maldición caiga sobre las treinta monedas que entrega este guido de rata Yo no la quiero marchar del dolor de familia que pierde en su casa Soy mi testigo Y el juramento ¡Vámonos! ¡Pongo a mi cama! Primera letra de Paso Doble renegando de la publicidad estática Que se sitúa durante el concurso de agrupaciones En ese caso una entidad bancaria de la que ellos reniegan ¡Para eso estará el concurso para agrupaciones! ¡Gracias a todos!